Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El vicesecretario de Asuntos Agropecuarios y miembros del Partido Fuerza del Pueblo, Héctor Acosta, invitó al presidente Luis Abinader a visitar los productores agropecuarios y manifestarle directamente a ellos que se encuentran muy bien. Acosta además invitó al presidente Abinader a que pase por supermercados informados para que pregunte a la gente cómo se sienten respecto a los precios de la canasta básica familiar. Creo que no se atrevería, proclamó el veterano agrónomo y dirigente político opositor. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.